¿Qué es el área de ingeniería química? ¿Qué es el área de ingeniería química? Que nuestros estudiantes desarrollen y fortalezcan las habilidades, las competencias. Esto tiene que estar dentro del marco del saber conocer, del saber hacer y del saber ser, que son tres de las dimensiones en las cuales el estudiante debe contextualizar su desempeño académico. ¿Por qué un proyecto integrador? Bueno, la ventaja que tiene un proyecto integrador es de que va a relacionar distintas actividades, va a relacionar distintos elementos, distintos actores, inclusive distintos escenarios. Esto le va a permitir a los estudiantes enfrentarse a retos en los cuales tendrán que desempeñarse de manera genuina para que puedan darle solución a los problemas. El área de ingeniería es un área muy rica para tener este desempeño. Pero eso no quiere decir que nada más está en cuadrados de área de ingeniería. En problemas de la vida diaria nosotros podemos trabajar con proyectos integradores. ¿Cuáles son las características de un proyecto integrador? Primeramente, va a permitir, cuando un estudiante se incorpore a un proyecto integrador, que se pueda relacionar con problemas reales, con problemas de la vida real y que puedan buscar desde tener los antecedentes, buscar alternativas de solución y llegar a los logros. También le va a permitir generar y fortalecer sus competencias en el ámbito en el que se está desempeñando. Por supuesto, todo esto va a enmarcar lo que es el aprendizaje significativo. No tiene caso para un estudiante tener un conocimiento de algo si no lo puede aplicar, si no le puede sacar provecho, si no lo puede impulsionar en problemas reales. El aprendizaje significativo le va a permitir tener todas estas actividades. Igualmente, tendrá que investigar. En ocasiones tenemos estudiantes que no son capaces de hacer una investigación ni siquiera implementada. Bueno, un proyecto integrador los va a forzar a tener una investigación, con lo cual se va a contribuir a fortalecer, en caso de que la tengan no muy fortalecida, y si no la tienen, a crear y desarrollar la competencia de investigación. Recordemos que en la actualidad lo que se maneja en este ámbito son las competencias. Y bueno, la competencia de investigación es una de las actividades que debe de fortalecer. Por supuesto, también nos va a llevar a plantear situaciones de solución, pero partiendo de un inicio, un desarrollo y culminar con el proyecto o con los logros planteados para ese proyecto. Bueno, esta presentación que estoy haciendo ahorita forma parte de una triada de actividades que estamos considerando. La primera es presentar una metodología. ¿Cómo plantear una metodología para presentar y estructurar un proyecto integrador en el ámbito de ingeniería de procesos químicos? La segunda actividad con la cual ya también estamos trabajando es caracterizar mediante un estudio paramétrico el sistema de reacción-separación. ¿Por qué no estamos encuadrando en ello? Porque no se puede concebir un proceso químico si no hay un reactor químico. Y ese es el ámbito en el cual los ingenieros químicos se desarrollan. Pero por supuesto, después del reactor tiene que haber un sistema de separación que es el que da sentido a lo obtenido dentro del reactor. Y la tercera actividad en la cual también ya estamos trabajando es la optimización de este sistema de reacción-separación. Y optimización no solamente lo que entendamos en la parte económica. La optimización puede ser en beneficios también de situación de tener calidad de los productos, tener mayor rendimiento, menor contaminación, menor costo de servicios, menor costo de equipo. Entonces, son ámbitos diversos que permiten que el proyecto integrado se diversifique, se bifurque a distintas corrientes y que pueda tenerse todo un concepto global de lo que sería la optimización de este sistema. Bueno, la metodología que nosotros proponemos es la siguiente. Primero tenemos que establecer la competencia global del proyecto integrado. Pudimos haber encuadrado en un objetivo global, pero queremos abarcar más. ¿Qué es una competencia global? Por supuesto, estará conformada por múltiples actividades. En el caso de lo que nosotros estamos caracterizando, el objetivo o la competencia global para esta actividad es optimizar un sistema de reacción-separación. Una vez que nosotros tenemos definido cuál es el objetivo que queremos obtener, cuál es la competencia global que queremos lograr, podemos pasar a establecer la estrategia de solución. Comentaba que esto está desarrollado en el Instituto de Tecnología de Pachuca. Nosotros pertenecemos a un sistema de tecnológicos que es el más grande del país. Están albergados 266 tecnológicos. No todos llevan ingeniería química, pero una gran cantidad de estos lo lleva. Y si lo caracterizamos por el hecho de que los tecnológicos más viejos, que son los que tienen más estudiantes, partieron de tener áreas prioritarios como son ingeniería eléctrica, ingeniería química, ingeniería química, bueno, la cantidad de alumnos de ingeniería química es muy grande a nivel nacional. Entonces nosotros primero tenemos que identificar las asignaturas que van a concluir en la competencia global del proyecto integrador. Son seis asignaturas que están ahí enmarcadas. Físico-química 1, físico-química 2, reactores químicos, procesos de separación, simulación de procesos y optimización de procesos. Todo eso nos va a llevar hasta la competencia global que queremos lograr. La tercera etapa es establecer qué relación hay entre estas asignaturas para que puedan definirse las actividades que van a ir dándole forma al proyecto y finalmente obtener el logro que está planteado. Una cuarta etapa es especificar qué contribución tienen cada una de estas asignaturas al perfil de egreso. Recordemos que cuando nosotros en la docencia o en el ámbito educativo ofrecemos una carrera a los estudiantes, a los posibles estudiantes de nuestra carrera, tenemos que ofrecerles un perfil de egreso que sepan ellos con qué características, con qué competencias, con qué habilidades van a ingresar y ellos decidieran tomar una carrera u otra dependiendo de estas actividades. Bueno, en esta etapa nosotros tenemos que identificar cómo va a contribuir cada una de estas seis asignaturas al perfil de egreso. La etapa 5, que es una etapa muy importante, es en la cual nosotros definimos con base en los contenidos programáticos qué es lo que debe de desarrollarse de actividades en cada una de las asignaturas que le den forma al proyecto integrador. Y bien, harán las actividades, pero no se queden de esa parte, se tienen que estar entregando evidencias de que las actividades se están desarrollando conforme a lo que se haya establecido. Por lo tanto, tenemos que tener una identificación de esas evidencias, cómo deben de venir las actividades para que podamos decir que se está cumpliendo con lo del proyecto integrador. y no basta nada más con entregar las evidencias. Tenemos que valorar lo que hicieron. Todo lo que se haga tiene que ser evaluado, tiene que ser valorado, pero más importante, en la medida en que van entregando evidencias, va a ir con retroalimentación para que esto vaya fortaleciendo sus habilidades. Tenemos la presentación de evidencias en tres etapas, lo cual le permitirá al estudiante ir entregando sus evidencias y el asesor del proyecto integrador o los asesores podrán retroalimentarlos para que puedan rehacer la parte que no haya quedado bien establecida y pasar a las siguientes etapas. De tal suerte que cuando se termine la etapa tres, ellos habrán cubierto de una manera integral la evidencia integral. Esto no es un examen, esto no es un examen en el cual le decimos sacaste 70, sacaste 80 o 90. No, la idea es, una idea muy primordial es que ellos fortalezcan sus habilidades. Si en la primera etapa no han cubierto las habilidades que deben de tener como ingresados o que deben de tener cuando ellos tengan ya su perfil de ingreso, los retroalimentamos, rehacen esos elementos que no hayan estado acorde y cada vez será más proactivo esto para nuestros estudiantes. De tal suerte que cuando terminen la tercera etapa en cada una de las asignaturas, ellos habrán o fortalecido o creado nuevas habilidades para su ejercicio profesional. Lo que queremos hacer es enfrentarnos a un ámbito ya real, un ámbito en el cual no se estén enfrentando a un problema de un examen, sino que se estén enfrentando a problemas ya de la vida real y eso nos va a permitir incorporarnos en ese ámbito. Bueno, en el caso de la rubrica, también tenemos distintas actividades consideradas y para cada uno de estos elementos tenemos cuatro parámetros de evaluación. Como decía, tenemos que evaluar y valorar lo que los alumnos hacen en cada una de las actividades. Con estos cuatro parámetros de evaluación nosotros podemos ir teniendo una puntuación, una valoración del proyecto integrador. Cada uno de estos elementos tiene una ponderación y al final estaremos identificando para cada uno de ellos los puntos obtenidos en cada evidencia de cuatro que hayan entregado, con esos cuatro niveles de valoración. Bueno, tres aspectos nosotros concluimos al desarrollar esta primera parte. Las otras dos etapas nos darán otro tipo de conclusiones, pero ahorita podemos establecer que primeramente el que nosotros hagamos un análisis de los contenidos programáticos de cada una de las asignaturas y las competencias que están embarcadas en estas, con qué competencias deben de salir después de acreditar una asignatura, nos va a permitir establecer de una manera contextual cuál es el alcance o la competencia global del proyecto integrador. También concluimos que será muy importante, es muy relevante que nosotros, que se definan claramente las actividades a desarrollar, que sean actividades que los alumnos, que los estudiantes tengan los elementos para trabajarlas, porque al final de cuentas eso es lo que nos va a ir llevando hacia los logros esperados. Y la tercera conclusión importante es que debemos de marcarles si lo que van haciendo está bien y si algo no está bien, retroalimentarnos e irles dando valor a lo que están teniendo. Pero no es un valor común, es un valor de decirles que están haciendo bien las cosas y que eso les debe dar también confianza en lo que están haciendo, los deben fortalecer también anímicamente, pero no es más importante, van a tener más elementos para enfrentarse a las situaciones reales, a los problemas reales. Gracias. Gracias.